Música Mirando a las estrellas entendí que tu amor De lo que se me domina me lleva a un mundo mejor Es tu boca niña lo que me hace vibrar Tus besos vivo por eso vine a rogar Recalame el beso más bello que me llegue hasta los huesos Que me digan te quiero con un piquito de amor Recalame el beso más bello que me llegue hasta los huesos Que me digan te quiero con un piquito de amor Que me digan te quiero con un piquito de amor Recalame el camino para llegar a tu amor Llámame contigo a futuro completo por la capital de tus pensamientos Quiero saber si estoy en tus planes aceptar mi querer De tus besos quiero, quiero De tu amor yo quiero, quiero De tu aliento quiero, quiero Recalame el beso que te demuestre que quiero Recalame el beso más bello que me llegue hasta los huesos Que me digan te quiero con un piquito de amor Recalame el beso más bello que me llegue hasta los huesos Que me digan te quiero con un piquito de amor Solo un piquito en la boca a mi me hace volver Me enloqueces más de veces quiero hacerte soñar Tu eres mi delirio baby déjate amar Déjame mostrarte lo que te puedo dar Bésame, solo bésame, acarízame Tu y yo, tu y yo en un beso Vamos princesa yo te invito a volar Viaje por las estrellas en el espacio sideral Mi corazón es frío jamás te voy a fallar Una chica como dice yo no voy a encontrar Yo quiero tenerte Para demostrarte Que por ti vale la pena Enamorarte Tu que eres, yo quiero Amor puro y verdadero Tu que eres, yo quiero Apagar el fuego Porque tu eres todo para mi Eres la luz de mi camino Oye princesa Regálame un piquito de tu amor Me tienes flechado El chamaquito ¿Quién? Richie Marie De tus besos quiero, quiero De tu amor yo quiero, quiero De tu alimento quiero, quiero Regálame un piquito de amor que te quiero De tus besos quiero, quiero De tu alimento quiero, quiero Regálame un piquito de amor que te quiero Regálame un beso más bello que me llegue hasta los huesos Que me digan te quiero, un piquito de amor Regálame un beso más bello que me llegue hasta los huesos Y me digan te quiero, un piquito de amor que... De México para el mundo, esto es de la nueva raza Oye man bruja, produciendo éxitos papá ¿Qué vas a hacer cuando tengas una noche de fantasía y no sea conmigo? Porque tú sabes que yo no soy de esos Y solo vivo para amarte Oye Blue 24K Rivero Ángel Ruso Metiendo mano